La nueva es de Father John Misty, que era el baterista de los Fleet Foxes, una banda de Estados Unidos que me gusta mucho, y recientemente lo vi en el Primavera Sound y me encantó su proyecto en vivo él solo con la guitarra tocando, y la canción que tiene video que escogí se llama Nancy From Now, que es de su disco debut, y pues aquí está, Father John Misty. And I know I have mine, I've got my right hand stamps, in the concentration camp where my organs scream slow down, man. Pues la canción vieja que escogí se llama Sir Duke de Stevie Wonder, que es uno de los temas que lo han hecho famoso y por el cual lo podemos reconocer, y es una canción que le habla, o más bien es como en homenaje a sus grandes ídolos, los grandes ídolos de la música afroamericana de Estados Unidos, y Sir Duke pues hace referencia obviamente al nombre de Sir Duke Ellington, y bueno, pues es un tema que tiene muchas trompetas, tiene un ritmo en la batería bien padre, y es una canción increíble que me encanta. ¡Gracias por ver el video! El tema, canción, single que me han prestado, es uno de un grupo español que se llama Derribos Arias, la canción se llama Aflúor, que como me comenta mi gran amigo Jonathan, que fue quien me prestó esta canción, dice que son de la época de Radio Futura y por ahí, pero que pues realmente no les pasó gran cosa, como fresca, aunque es como muy ochentera, porque si suena a los ochenta, no sé, tiene como cierta originalidad, suena como a Joy Division un poco también, pero un poquito más alegre. El tema más azul que se me vino a la mente cuando pensé en este playlist, es una canción de un grupo de Estados Unidos también que se llama Colts, C-U-L-T-S, C-U-L-T-S, Colts, y es el segundo sencillo de su disco, también creo que se llama Colts. La canción se llama You Know What I Mean, y es un tema como muy nostálgico, o sea, desde la voz de esta chica, la melodía, la melodía, la armonía, luego vi el video y sentí como que me sacaban el corazón, y pues cada vez que pienso últimamente en situaciones tristes o melancólicas, me viene a la mente esta canción, cantada por Colts, You Know What I Mean. La canción se llama Colts, You Know What I Mean. Se había pensado en los Alabama Shakes, no sabía, de hecho, ellos eran opción o azul o nueva con la canción Boys and Girls. La canción se llama Colts, You Know What I Mean. La canción se llama Colts, You Know What I Mean. Gracias por ver el video.